1, 2, 3, 4 No creo que las cosas han cambiado tanto Viviendo bajo el yugo de un antiguo calendario Si dices lo que piensas también dejas de escucharlo Mientras acomodas letras de un mismo abecedario Yo estoy más claro cuando está nublado Cuando abandono lo que más extraño No creo que las cosas han cambiado tanto Desechando mil recuerdos para volver a encontrarlos Alguna vez dijimos que todo estaba acabado Y una que otra noche fría volvimos a encantarlo Yo estoy más claro cuando está nublado Cuando me veo desatando cabos Para mí todo sigue igual Tampoco digo que no va a cambiar Pero te veo esperar algo más Si no te atreves a pasar el canal Estar perdido está mucho mejor Porque te vence aquella sensación En la que aprendes a pedir perdón Aliviarás aliviar parte de tu corazón Aliviar parte de tu corazón No creo que las cosas han cambiado tanto Para algunos esto vive es una obra de teatro Panfletes, discursos, promesas, diputados Cuatro calificativos que meto en un mismo saco Y sigo estando claro cuando está nublado Cuando me digo que no lo he logrado Para mí todo sigue igual Tampoco digo que no va a cambiar Pero te veo esperar algo más Y sigo estando claro cuando está nublado No creo, no creo, no creo, no creo No creo, no creo, no creo, no creo No creo, no creo, no creo, no creo Pero te veoployas aliviar parte de tu corazón Gracias.